Muchos buscan su fuerza en este mundo En las cosas que pronto acabarán Se están llenando de cosas materiales Que al final nada se llevará Si tú quieres estar lleno de fuerza Una fuerza que permanecerá Es la fuerza del Espíritu Santo Es de Dios y Él te la dará Ven conmigo, cantemos al Señor Ven conmigo, demos gracias a Dios Pidamos por el que está a tu lado Nos dé la fuerza que de lo alto vendrá Pidamos por el que está a tu lado Nos dé la fuerza que de lo alto vendrá Si Señor Jesús, ven a nosotros Porque solo tú eres nuestra fuerza Señor Es la fuerza del Padre de los cielos Que nos da y así llegar a Él No te detengas y abre tu corazón Al amor de Cristo Redentor Si tú quieres estar lleno de fuerza Una fuerza que permanecerá Es poder del Espíritu Santo Es de Dios y Él te la dará Ven conmigo, cantemos al Señor Ven conmigo, cantemos al Señor Ven conmigo, demos gracias a Dios Pidamos por el que está a tu lado Nos dé la fuerza que de lo alto vendrá Pidamos por el que está a tu lado Nos dé el poder que de lo alto vendrá Ven conmigo, cantemos al Señor Ven conmigo, cantemos al Señor Pidamos por el que está a tu lado Nos dé la fuerza que de lo alto vendrá Pidamos por el que está a tu lado Nos dé el poder que de lo alto vendrá